Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a centrar tanto vertical y horizontalmente a una tabla en tu documento de Microsoft Word, vamos a comenzar con esto miren yo voy a abrir un nuevo Word voy a abrir por acá para que lo vean acá está el documento en blanco luego vamos a pasar a insertar la tabla lo vamos a crear miren acá vamos a ir a insertar un clic y en tabla por ejemplo voy a poner 3 por 8 un ejemplo no acá lo tengo miren lo voy a hacer más delgada para que vean cómo lo vamos a centrar vertical y horizontalmente ahora sí vamos a dar un clic acá en la tabla y les va a salir miren este signo o icono que estamos observando acá le vamos a dar un clic en la cruz perdón y le damos clic derecho y vamos a buscar acá en la cruz ojo clic derecho y vamos a buscar propiedades de tabla un clic acá les va a saltar esta ventanita miren esta ventanita que estamos observando vamos a ir donde dice ajustar al centro acá un clic ajustar al centro y luego vamos a ir donde dice alrededor abajo ajustar texto alrededor cuando dan un clic en alrededor les se les va a habilitar esta opción que dice posicionamiento vamos a dar un clic en posicionamiento aquí miren luego les va a saltar esta otra ventanita miren posición horizontal vamos primero con el horizontal posición centro perfecto con relación a en este caso a la página o sea todo el documento de word ahora sí vamos a la pos al posicionamiento de la tabla pero verticalmente miren posición nuevamente le voy a dar centro para que esté en el medio de la hoja con relación a miren con relación a toda la página que está en blanco no y simplemente le damos a aceptar miren y aceptar y tenemos acá que nuestra tabla en word pero al centro miren al centro tanto vertical como horizontalmente si quisieran que esa tabla solamente esté centrado horizontalmente entonces un clic aquí clic derecho le damos nuevamente propiedad de la tabla y ya sabemos nos vamos a posicionamiento acá posicionamiento luego de eso acá en vertical miren le vamos a dar en superior no acá superior un clic acá con relación a la página no ahí lo tenemos superior aceptamos miren aceptamos si en caso les queda muy arriba tal y como estamos observando miren dan un clic a la tabla y simplemente lo bajan acá dando un clic en la cruz ok un clic en la cruz y lo bajamos miren ahí lo tenemos y lo ponemos donde querramos pero nuestra tablita ya sabemos que está en el centro ok así funciona esto ya está en el centro bien y eso sería todo nuevamente un clic clic derecho propiedades de la tabla alrededor posicionamiento y lo podemos poner al centro para que sea vertical no aceptas aceptas y miren ya tenemos la tabla al centro no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda comenta este vídeo para yo poder responderte y así ayudarte conmigo será saca no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y